Ni por su intransigencia, ni por ser mujer, ni por liquidar a los sindicatos, ni por dejar que los militantes irlandeses en huelga de hambre se fueran muriendo uno a uno, hasta totalizar nueve, ni por sobrevivir ella misma a un atentado contra su vida. Margaret Thatcher, para los argentinos es famosa, y estará unida para siempre por su vínculo con la guerra de Malvinas. En mayo de 1982, Thatcher, llamada la dama de hierro por sus políticas económicas rígidas e impopulares, estaba atravesando una etapa de gran rechazo social, pero que supo transformar en aceptación cuando bloqueó cualquier posibilidad de paz con Argentina. Armó una gran flota e impulsó una guerra sin retorno desde el mismo momento que ordenó atacar al viejo crucero Belgrano. Armó una gran flota, el general Belgrano y sus escuelos, están siguiendo el curso de 273 grados hacia la marina argentina. Estamos deteniendo ellos con nuestro submarino HMS Conqueror. ¿Es este avión un peligro? Ampliados. Están llevando exaset missiles, los primeros. Están lanzando, abortizó, y atacaron dentro de la zona exclusión. Es una rara, que podría intentar intentar de volver. El Belgrano es irse directamente a la marina. ¿Es realmente considera como un peligro? Se ha cambiado la misma forma, continuamente. Puede que intenten un movimiento de la marcha en nuestro grupo de Carrier. No, 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 no. No, 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 no. Thatcher sabía que de allí en más la guerra era inevitable. Como inevitable era también que Estados Unidos se volcara a apoyarla en todo. Pero sobre todo, proveyéndole los misiles Cywinder, un arma prácticamente imposible de esquivar para los temerarios pilotos argentinos. Solo la Fuerza Aérea perdió más de 60 aviones gracias a los mortíferos misiles que le envió su socio en la llamada Revolución Conservadora, el norteamericano Ronald Reagan. Es cierto que los ingleses no se la llevaron de arriba y cinco de los seis Exocet que tenía la armada impactaron contra las naves de la flota y que las oleadas de aviones de la Fuerza Aérea Argentina causaron un gran daño con sus ataques rasantes. Pero Thatcher era astuta. Ella había ido a la guerra por las mismas razones que el general Galtieri había recuperado las islas para Argentina. Por una mezquina mirada ombliguista para cohesionar el frente interno y encolumnar al pueblo descontento detrás de una patriada. Pero Thatcher sabía que iba a ganar la guerra y con ello reverdecerían los viejos tiempos de gloria del imperio y ella no solo salvaría la ropa sino que hasta podría quedarse en el poder para siempre. Los altos mandos militares argentinos, en cambio, fueron con desgano a una guerra que no querían. Para ellos, la guerra contra la subversión era lo único que contaba. Finalmente, Thatcher no gobernó todo el tiempo que quiso, aunque 11 años es muchísimo. En las Malvinas, donde estuvo pavoneándose después de la guerra como quien da la vuelta olímpica, la mayoría de los isleños que acaban de declararse británicos la idolatran, como es obvio. Para nosotros, Thatcher se vincula como algo pesadillesco y siempre estará asociada al hundimiento del crucero Belgrano, donde murieron 323 compatriotas.